Y es correcto que yo haga más, pues, ¿no? O sea, los ciudadanos también saben que no se hacen las cosas de un día para otro. Pero yo reconozco que hay unos rezados muy grandes. Pero sí te puedo decir lo que yo estoy haciendo porque a mí me preocupa eso. Primer término, el tema de las comunidades indígenas a mí me preocupó mucho. Y es por eso que yo llevé la Universidad de Chojoa, la Universidad Indígena de Chojoa. Nadie me había llevado a una universidad indígena. Yo la llevé. ¿Y qué hice también el tema de BICAM? Hicimos una extensión delitesca y lo pusimos en BICAM para que tengan su universidad indígena también. Ya la tenemos ahí la extensión. Ya tenemos ahorita un sistema educativo que no existía.